A Sergio Pérez, amigos y amigas, le falta de todo y está listo para retirarse. Esas son las palabras de última hora virales que me estáis pasando todos y todas que ha pronunciado este señor, ex piloto de Fórmula 1. ¿De qué nacionalidad? Holandés. Vamos a investigar un poco más porque claramente este ex piloto de Fórmula 1 que estuvo 4 o 5 años en Fórmula 1, como vamos a analizar, y no consiguió ningún punto, parece que tiene motivos para criticar a un piloto mexicano. Más que nada porque tuvo que ver como en sus años de Fórmula 1 le pasaba la mano por la cara un piloto mexicano. ¿Os suena esto a un anterior documental? Pues se vuelve a repetir. Nada más y nada menos, Jan Lammers, que es este ex piloto que tenéis aquí, que podéis ver, Jan Lammers, que tengo que mirar el nombre porque es que ni lo conocía, porque ha pasado muy desapercibido por la Fórmula 1, pero tengo que decir que hay un piloto mexicano que se llama Héctor Rebaque que le quitó el puesto en Fórmula 1. ¿Comenzáis a entender por qué estas declaraciones? Bienvenidas por Maniáticos sección de Fórmula 1 de YouTube y nos vamos, como no, con declaraciones que van en contra de que Sergio Pérez incluso ya no siga en la Fórmula 1. Ya no solo quieren sacarlo de Red Bull, sino que quieren sacarlo de la Fórmula 1. Es un ex piloto holandés. Para allá en 1979 estuvo compitiendo en las duras luchas que había entre los pilotos por coger un sitio en coches competitivos con un mexicano. ¡Le quitó el sitio! Y puede ser que desde ese momento se quedara ya traumado y por eso estas declaraciones que ahora vamos a ver sobre Sergio Pérez. No parece razonable, ni mucho menos, que esto suceda y viene después del episodio de Helmut Marco donde también fue humillado por un ex piloto mexicano. ¿Qué está pasando? ¿Todos los pilotos que han sido humillados por pilotos mexicanos tienen que venir ahora, ex pilotos, a buchear a Sergio Pérez? Es una estrategia que ya canta mucho, ¿no, amigos y amigas? ¿Podríais cambiarla un poco? Porque solo pasa que vosotros tiráis la pelota de tenis y aquí en Esport Maniático la cogemos y tenemos que decir la verdad. Y la verdad no es otra que un piloto mexicano al señor Jan Lammers le dejó sin puesto en una escudería bastante importante. Vamos a analizar las palabras, vamos a analizar por qué dicen estas palabras, porque ya sabéis, amigos y amigas, que todo esto claramente es una estrategia psicológica para desvirtualizar a Sergio Pérez, para desestabilizarlo. Ya sabéis que Sergio Pérez, por culpa de todo esto, ha necesitado un coach y ayuda a terapia psicológica. Fijaros que esto es prensa inglesa, como os digo, unos ponen el pan en el horno y los otros te sacan el bollo, ¿no? Entro entre ingleses, holandeses... Por eso siempre digo que los hispanos tenemos que estar muy unidos, porque somos menos y además ellos están muy unidos y fortalecidos para hacer cosas y dar potencia a palabras como estas, ¿no? De un expilotucho, por decirlo de alguna manera, porque en cinco temporadas de Fórmula 1 no consiguió ni un punto. Por ejemplo, el piloto mexicano que estamos hablando, que le quitó el puesto Héctor Rebaque, consiguió 13 y ahora lo vamos a analizar. Y fijaros que estas palabras salen en un momento muy clave, para que veáis siempre la presión psicológica que tiene que soportar Sergio Pérez. Sergio Pérez dice, nunca me cansaré de la Fórmula 1 tras sugerir que el piloto mexicano podría estar listo para retirarse. Fijaros que Checo Pérez dijo, para los que no lo sepáis, después de Miami las cosas empeoraron, por eso vienen todas las declaraciones, para que entendáis bien el trasfondo. Tengo otro coche que no me va muy bien, después de eso no pude entrar en la Q3 varias veces porque la confianza cayó, como resultado conducir también es mucho peor. Dice, tuve muchas dificultades este verano, al principio competía por el campeonato mundial, pero a partir de mayo eso cambió. Vaya, ya sabemos lo que pasó, como en el año anterior y el 2021, conducía sin confianza. En un momento no jugué en la Q2, no pasaba, quiere decir, está traducido. Fue muy difícil debido a que conduces con un equipo de primer nivel, la presión para rendir aumenta rápidamente. Pero no me di por vencido, decía Checo, y seguí trabajando duro con los ingenieros para hacer las cosas bien. Mi confianza volvió cuando me di cuenta que estaba ganando carreras por mi cuenta a principios de año. Ya sabéis, y luego pasó lo que pasó desde Australia. Me atrevo a decir que estoy al 100% otra vez. Y también vuelvo a tener fe en que podré probar suerte en el campeonato mundial del año que viene. Estas palabras las destacamos nosotros porque era muy importante. Checo Pérez hacía alusión a que en 2024 iba a luchar por el campeonato del mundo. Y entonces, otra vez, amigos y amigas, prensa inglesa destacando palabras de un expiloto holandés humillado por un piloto mexicano. Expiloto mexicano, como vamos a ver ahora, es que es absurdo. O sea, es que es clarísimo lo que está pasando aquí. Fijaros, dice, creo que Pérez está listo para retirarse. Y esto, como veis, lo dice el expiloto de Fórmula 1, Jan Lammers, que cuestiona su deseo de continuar. Par, tranquilos que ahora os voy a explicar quién es este hombre, quién es Jan Lammers y cómo Héctor Rebaque le quitó el puesto en Fórmula 1. Vamos a analizar toda su trayectoria para que veáis el trasfondo de que cuando alguien dice una palabra es por algo. Y que es muy triste que los holandeses, porque expiloto holandés fracasado, está representando a todos los holandeses. Y es por estas acciones que los holandeses, que con pocos que conozco, luego me vienen y me dicen, si yo no apoyo ni a Matt Verstappen. Y es que es normal, porque están viendo como expilotos que han visto que han fracasado en la Fórmula 1, humillados, que le han quitado el puesto un expiloto mexicano, se ponen a criticar a un piloto mexicano ahora en la actualidad. Están viendo hasta los aficionados holandeses de qué pie cojean este tipo de personalidades. Como Germán Marco, que ya sabéis que también lo humilló el señor Rodríguez. Creo que Pérez está, lo tienes en un documental, creo que Pérez está realmente listo para retirarse. Quiero decir, ¿qué tan emocionante es esto para él? Dijo el holandés. Lo que estamos viendo es una completa falta de impulso, de empuje, de agudeza, en realidad, de todo. Vamos, que este tío, mientras en el gran premio de Bakú y en el gran premio de Yeda, lo que estaba haciendo es gastándose la pasta en marisco que le habían pagado. ¿Por qué no se vio esta carrera? No sé si me explico. Creo que Red Bull puede estar preparándose para poner a Liam Lawson en ese asiento. O sea, están ya diciendo que Liam Lawson va a ser el que sustituye a Checo Pérez. Amigos y amigas, vaya barbaridad, ¿no? O sea, es un buen piloto. No digo que no, pero ¿no habían fichado para eso a Ricciardo? Ya a Ricciardo no les sirve. Su noda está claro que se va con Onda, Stone Martin, ya sabéis lo que va a pasar. Increíble, yo ya lo dije, amigos y amigas, mi opinión es muy clara. Lo que va a pasar con Checo Pérez es muy extraño. Yo ya lo dije hace muchos meses que aunque se daba por hecho que iba a renovar, cada vez que salían diciendo que va a estar en 2024, no renovar, perdón, cumplir el contrato. Yo ya lo dije. ¿Creéis que Checo Pérez va a cumplir este contrato? Pero ¿creéis que por parte de Red Bull quieren que estemos nosotros metiendo presión a Verstappen de esta manera, pudiendo fichar, como veis, a un Lawson que no tendrá a nadie detrás? Seguiremos denunciando el sabotaje si lo hay. Pero ¿entendéis? Checo Pérez es un rival muy fuerte. Para más, Verstappen le ganó con el RB19B. Lo tienes analizado en el canal en el Gran Premio de Jeddah, por ejemplo. Dice, creo, esto sigue el expiloto holandés, creo que Red Bull puede estar preparándose para poner a Leigham Lawson en su asiento, ¿vale? Y fijaros que las palabras de Checo decía, cuando estás pasando un momento difícil por el trabajo, es difícil ser feliz en casa con tu esposa, por eso necesito un coach mental. Y esto es lo triste, ¿no? Que Checo Pérez tenga que pasar estas situaciones y pasarlo tan mal, incluso llegando a poder repercutir en su vida familiar, por culpa de que haya tanta presión. ¿Y de dónde viene la presión? Pues ya lo veis, todo es piloto hostal. Y si te pones a investigar un poco más, como hemos hecho, vemos que es Jan Lammers, este señor, que para 1979 intentaba hacerse un hueco en Fórmula 1. Y vamos a ver exactamente qué le pasó, para entenderlo un poco mejor, ¿no? Este es su historial. En Fórmula 1, así de modo rápido, para que lo veas, amigo o amiga que estás ahí al otro lado de la pantalla, este es el resumen de sus temporadas en Fórmula 1. Fíjate que la palabra que más sale por aquí es no cualificado, retirado, sujetador, que no sé si en este momento, como no rendía bien, hacía de Wanderbrau, porque sujetador aquí en español es como un Wanderbrau para aguantar los pechos. No lo acabo de entirar, de entender. Wander, DNF, retirado, DNQ, posición 18 en Francia, ya os digo, un historial fantástico, del 79, el 80, el 81, el 82, ahí tuvo cuatro temporadas seguidas con cero puntos en Fórmula 1, pero es que luego, en 1992, le volvieron a dar otra oportunidad, que ya veis aquí, que fueron dos carreras, un retiro y una posición 12, y ya le dijeron, aquí no tienen nada que hacer. Vamos a analizar esto bien, porque aquí en el trasfondo hay un piloto mexicano que tiene gran parte de culpa, yo creo, es posible de todo lo que está pasando, que es Héctor Rebaque, que muchos de vosotros no lo conoceréis, pero nacido en 1956, el 5 de febrero, fue un ex piloto de Fórmula 1 mexicano, del 1970 al 1980, también, en indicar por lo que podemos ver aquí, ¿vale? O sea, un ex piloto que tampoco es de los más conocidos, para que me entendáis, pero que fijaros el dato curioso que tenemos aquí, que pasó relacionado con Jan Lammers, para que veáis por dónde van los tiros de que Jan Lammers esté tan resentido de los pilotos mexicanos, ¿no? Dice, en 1979, Lammers y su compañero, novato, novato, amigos y amigas, es que vais a ver, es que es espectacular que gente así pueda decir que Checo Pérez no tiene rendimiento, ¿vale? Checo Pérez, que ha ganado dos carreras este año, ¿vale? Que solo con una vuelta de un gran premio ganado ya ha hecho más que tú en toda la historia de Fórmula 1, pero tranquilo, que vamos a enseñar por qué un piloto mexicano te quitó el puesto y parece que estás aún cabreado a día de hoy cuando han pasado ya 40 años o ya no sé ni cuántos. Lammers y su compañero novato, novato, Helio De Angelis, se unen a Shadow, pero el equipo dirigido por el estadounidense, Don Nichols, está agonizando y la pareja no logra causar impacto con un auto pobre, ¿vale? Con De Angelis anotando los únicos puntos del equipo. ¿Habéis escuchado, amigos? Ya antes de llegar a la parte del mexicano, su compañero, novato, Helio De Angelis, ¿vale? Lammers, cero puntos, roscazo, y el compañero, los únicos puntos del equipo, los consigue el novato, ¿vale? Con un excelente cuarto puesto en Watkins, en Watkins, perdón, Glenn, ¿vale? El mejor resultado de Lammers, ¿vale? Su compañero cuarto puesto, para que entendáis lo buen piloto que era, fue un noveno puesto en Canadá y aún fue un buen resultado. Ambos son invitados, escuchad la historia porque es muy divertida, por Colin Chapman a probar para Lotus y De Angelis consigue el puesto para 1980, ya que Lammers no está dispuesto a operar la decisión de Chapman. Y también, obviamente, el otro con mejores resultados, ya sabéis. En cambio, decide fichar por el equipo ATS de propiedad alemana, ¿vale? Y entonces el equipo con fondos insuficientes le entrega a Lammers el viejo auto D3, o sea, le hicieron un sabotaje, porque le dieron un coche menos competitivo porque a su compañero como le pasó, como le puede estar pasando, como muchas teorías de la conspiración, pero que ya muchas quedan demostradas. Está pasando a Checo, dice, mientras el líder del equipo, Mark Surer, debuta con el D4, pero cuando Surer se rompe las piernas en un accidente, Lammers consigue el nuevo D4, o sea, le dan la versión buena, el RB19A, para que te hagas una idea. Dice, inmediatamente, se clasifica cuarto en la parrilla del Long Beach, pero el coche se estropea en la primera vuelta de la carrera. Vaya, una carrera que se estaba haciendo algo con su historial y se estropea. Dice, este seguiría siendo el punto culminante de su carrera. Otras actuaciones notables en ATS incluyen luchar contra el Ferrari de Jody Schecter en Zolder y retirarse en una posición de puntuación en Jarama. O sea, fíjate cómo te destaca Wikipedia que su mayor éxito es que se retiró en un momento en que iba a puntuar. Espectacular. Dice, pero ahora viene lo mejor con el piloto mexicano. Cuando Surer regresa a ATS en Lammers, se ve obligado a abandonar el barcode a Ensign. En contraste, su excompañero, el novato, te acuerdas, de Angelis, está haciendo una buena temporada en Lotus, mientras que Lammers no logra clasificar el engorroso Ensign en varias ocasiones. Y aquí viene la bomba, amigos y amigas. Para 1981, Lammers es invitado a una prueba para convertirse en compañero de equipo de Nelson Piquet. ¡Ojo! Se comenzaron a poner las cosas importantes para Lammers. Parecía que después de dos años de sufrir, de tampoco tener buen resultado, porque no estaba teniendo talento, le viene una oportunidad que no merece. Es invitado a una prueba para convertirse en compañero de equipo de Nelson Piquet en Brabant. Ya dices, ¡guau! ¡Director de equipo Bernie Eccleston! La oportunidad de tu vida y deciden que al final se quedan con el piloto mexicano Héctor Rebaque. ¿Entendéis ahora por dónde pueden ir los tiros? Si queréis seguir la trayectoria de Lammers, podréis ver que seguía teniendo fracasos en Fórmula 1 después de que Héctor Rebaque le quitase el puesto y la situación. Aquí podéis ver que Héctor Rebaque, en sus temporadas de Fórmula 1, aquí logra un total de una mejor posición, de décima posición, nada despreciable. 11 puntos en su última temporada, 1 y 1, o sea, un total de 13 puntos. Lammers, ¡roscazo! 0 puntos, pero es que tuvo más oportunidades. Entonces, fijaros que aquí dice, en 1982, Lammers cambia a Teodore para el equipo que carece de fondos insuficientes, no le ofrece la oportunidad de brillar. En Monaco, en TY02 de Lammers, tiene que permanecer con llantas desnudas durante un día porque el equipo no recibe neumáticos. O sea, una catástrofe. Después de que le quitara el puesto en mexicano, ya todo se fue desbordando. Todavía he visto como un talento natural, Renault le pide que reemplace al lesionado Pro en Detroit. Vaya pedazo de oportunidad, otra, amigos y amigas. Dice, solo para que el líder del campeonato, Bros, se recupere de tiempo. Lammers vuelve a Teodore, pero antes del inicio de la primera sesión, Ferrari se le acerca para sustituir a Gilbert Nepp en Zambor. En un giro del destino, el acelerador de Teodore se atasca durante la sesión y Lammers golpea la pared y se rompe el pulgar. Así que una pequeña otra oportunidad que tuvo, se le fue otra vez en Zambor. En lugar de conducir el Ferrari, Lammers participó en su último gran premio antes de que Tommy Bryan tome su asiento. Para que veáis que ha sido todo un cúmulo de circunstancias complicadas. Luego llegó a tener alguna otra oportunidad en Fórmula 1 en 92. Regresa sorpresivamente a la Fórmula 1 cuando interviene en marzo para las dos últimas carreras de la temporada, 10 años después de su último gran premio inicial. Una brecha récord en su carrera de Fórmula 1. Sí, claro, pero si es que 10 años después... Si pones a una persona que no lo ha hecho muy bien y 10 años después lo vuelves a poner, pues claro que va a volver a rendir al mismo nivel. Porque no es lo mismo ser Fernando Alonso que es tener un buen nivel y volver X tiempo después o estar 20 años después al mismo nivel que tener más nivel y volver a tener más nivel. Eso cógelo con 90 años que a lo mejor te rinde igual. Sustituyendo a Carl Wendringer. Lammers consiguió el sexto mejor tiempo en los entrenamientos libres en mojado. Fijaros lo que destaca Wikipedia, amigos y amigas. O sea, el éxito es quedar sexto en unos entrenamientos libres antes de retirarse de la carrera por una rotura de caja de cambios. En Adelaida terminan 12. ¡Vamos, pedazo de resultado! Media Holanda celebrándolo. Se hizo fiesta nacional y todo. Obviamente es una exageración. Dice, con vistas a continuar en marzo del 93, sus ambiciones en la Fórmula 1 reciben un golpe cuando Ilmor le niega al equipo un acuerdo sobre motores a menos que se paguen las facturas. Esto deja a Lammers como espectador en Kailami tras lo que el equipo se retira. Ya veis que después de que hubiera esa desafortunada situación donde el director del equipo, Braham, Bernie Eccleston, lo declina para dejar de darle la oportunidad de subida a Lammers para dársela al piloto mexicano, Héctor Rebaque, pues esto parece un golpe muy duro. Ahora entendéis, amigos y amigas, por qué pueden venir estas palabras. Yo no sé, quiero que me lo dejéis en los comentarios si por aquí pueden venir los temas o no pueden venir los temas, pero yo creo que este trabajo de investigación queda bien reflejado que la actitud del holandés con los mexicanos no su experiencia precisamente muy buena y esto os leo otra vez las palabras después de ver esto para que me digáis qué es lo que pensáis. Creo que Pérez está realmente listo para retirarse. Quiero decir, que tan emocionante es eso para él y con los holandés lo que estamos viendo es una completa falta de impulso, de empuje, de agudeza. En realidad, de todo. Creo que Red Bull puede estar preparándose para poner a Liam Lawson en ese asiento, ¿vale? O sea, fijaros que le está medio quitando el puesto y esto por qué, amigos y amigas. Quiero que me lo dejéis vosotros en los comentarios. Normalmente yo suelo dar mi opinión, pero en este momento me gustaría que vosotros y vosotras me dierais vuestra opinión acerca de este tema. ¿Creéis que realmente está resignado por todo su historial que ha tenido con el expiloto mexicano que le quitó la presuntamente mejor posibilidad de su vida y por eso ahora está atacando a Sergio Pérez?